Como sabéis, esta concejalía de nueva creación y en esta legislatura, pues durante el primer año estamos tratando de crear esas bases, esas bases no solo de la asistencia siempre a los agricultores, no solo de la reparación de caminos o no solo el hecho de que en el ayuntamiento pues tenga a quien dirigirse, sino que también dentro de la concejalía creamos importante que una de las líneas fuese de formación, promoción tanto del sector agrícola, agroganadero o bien oleícola, que es el predominante en nuestra ciudad en base a la agricultura o el sector agroalimentario que tenemos en la ciudad. Lo que hoy presentamos son estas primeras jornadas de la OVE, de lo que es el aceite de oliva virgen extra, una jornada que lo que pretendemos es que sea semilla de algo mucho más grande, de algo que en el futuro pueda ir creciendo y la jornada principalmente es un proyecto que en este caso surge en base a dar a conocer nuestro producto, nuestro aceite de oliva, y por tanto lo que se pretende en este caso es prestar ese servicio de conocimiento que la gente puede adquirir a través del sistema que hemos preparado. En este caso van a ser siete catas de aceite de oliva donde vamos a crear dos líneas de programación y de difusión. Una primera línea de estos talleres de cata que irán destinados a escolares, a los colegios de la ciudad, principalmente con esta línea lo que buscamos son talleres didácticos, juegos, actividades dedicadas al alumnado para que conozca, para que aprecie, para que aprenda algo tan importante como es nuestro producto estrella en la provincia de Jaén como es el aceite de oliva y que sirva de un complemento también a este fin de curso, un complemento a la formación académica en algo tan nuestro como es nuestro producto estrella. La intención, sin duda alguna, es crear esa… a través del conocimiento, la inquietud por saber un poco más de nuestro producto desde los más pequeños, por eso esta línea escolar que vamos a orientar en esta jornada. Por otra parte, lo que haremos será una línea de promoción, de difusión dedicada a las entidades y a las asociaciones representativas en la ciudad y que pueden también dar una posibilidad de difusión y de conocimiento de estos talleres y de repercusión cubriendo las plazas, evidentemente de los tres talleres que van destinados. Uno de ellos va para los agricultores de la ciudad, en este caso para la cooperativa, se celebrará en la sede de Asaja, por tanto contamos con la colaboración de Asaja y de la cooperativa San Agustín de Linares. Por otra parte, otro taller será en la Federación de Vecinos y Milce con la intención de darle oportunidad también a un sector tan participativo en nuestra ciudad como son nuestras asociaciones de vecinos y que permitirle también una actividad más que pueden complementar tanto a sus actividades como a las propias formativas del ayuntamiento y que tengan la posibilidad de luego darle difusión en cada una de sus asociaciones. Y por último, crearemos una cata más específica, más generalizada, que va a dedicar tanto a los hosteleros como a gente representativa importante de la ciudad que pueda transmitir y trasladar ese conocimiento y ese aporte sobre el aceite de oliva. En este caso, pues también invitaremos, si es posible, y lo que los consejereis a la prensa para que seáis también vínculo, en este caso, de una posibilidad de dar difusión a algún producto tan importante para nosotros como es el aceite de oliva en esta ciudad. Esas son las dos líneas. Como digo, la segunda línea buscaremos también dentro de esas tres posibilidades, pues que sean talleres dinámicos, participativos, con la intención de trasladar lo básico, pero también algo más diferenciador, algo más específico y que dote a estas catas de un nivel un poquito más alto que la simple cata de aceite, diferenciación de aceite. Aquí lo que buscamos y pretendemos es que la diferenciación sea dentro del aceite de oliva virgen extra, de la diferencia picual, arbequina, royal, una garantía de tener diferentes aceites, pero eso sí, siempre primiando la calidad y la excelencia, en este caso, que es lo que se pretende. También contamos en el tercer taller, que igual que hicimos la prensa, también contaríamos con la Cámara de Comercio y con Asil en la intención de buscar participación dentro de la hostelería, pues evidentemente que son quienes utilizan este producto y quienes le pueden servir también para que tenga esa repercusión un poco más importante que es lo que se pretende desde la concejalía, en este caso. Los talleres, como he dicho, en esta semana, pues serán del día 7 al 10 de junio de la semana próxima y como ya he dicho, pues esas dos líneas, una línea que será por la mañana con los colegios, serán dos colegios al día, durante el martes y el jueves de la semana que viene y las otras catas serán martes, miércoles y viernes por la tarde. Las catas serán impartidas por Juana María Tiscard, que es licenciada en Biología, máster en Olivar y en Aceite de Oliva y Salud. Ella lleva mucho tiempo ya de experiencia en los temas de las catas de aceite de oliva con la empresa que ella tiene y con la que se dedica, que es Educa Aceite, que es la empresa en la que vamos a confiar este año, pues evidentemente para que pueda desarrollar estas actividades que, como he dicho, para la concejalía son importantes con la intención de reflejar esa línea de formación, esa línea de difusión de un producto tan nuestro como es el aceite de oliva. Sin más, no sé si algo se me olvida, es decir que los colegios a los que van destinados son para quinto y sexto de primaria, alumnos de quinto y sexto de primaria, los colegios que han sido los primeros han sido el Colegio Europa, el Colegio Acel, el Colegio San Joaquín y el Colegio Santana. Se le ha dado orden de prioridad a las peticiones y serán donde se celebre estas primeras jornadas de aceite de oliva, la línea escolar y la han destinado a estos cuatro centros y esa es la idea que teníamos en un principio. Nos hubiese gustado hacer muchos más talleres y poder integrar a todos los centros que han mostrado su intención de poder realizarlo, pero bueno, las posibilidades también económicas de la concejalía nos limitan un poco más que la posibilidad de hacer estas cuatro en los colegios y las otras tres destinadas a un público más general y con la intención realmente de dar esa promoción, esa difusión dentro del aceite de oliva. Por tanto, lo que pretendemos con estas cartas de aceite y una vez que se les dé difusión, al fin y al cabo es conocer nuestros aceites, conocer el aceite de oliva y aprovechando que es una carta, evidentemente, pues saborearlo y disfrutar y saber diferenciar de un producto tan nuestro como es el aceite de oliva. Dentro de esta campaña, que creemos que desde la concejalía pues era importante y que va a tener, como he dicho, la semilla de algo en el futuro mucho más grande donde podríamos, donde vamos a ir enfocando líneas de jornadas de una forma un poco más continua con intención también de dentro de la OVE, dentro de ese nivel alto de aceite que buscamos en la ciudad también marcar un poco la diferencia con el resto de la provincia donde hay actividades con el aceite todos los días pues nosotros lo que pretendemos es buscar ese paso un poco más en la elevación de un nivel un poco más alto y así conseguir que estas jornadas puedan ir a más, que este año sean catas, pero que en próximos años pues tengan asistencias técnicas, también posibilidad de presentación de diferentes aceites y evidentemente lo que pretendemos con estas primeras jornadas es crear una semilla en una concejalía nueva en la que en el futuro pues podamos desarrollar bastante bien y con muchas más envergaduras, algo que queremos que vaya a más, que sea más grande. Y así es la decisión que hemos tomado y por eso presentar esta jornada en la que, como ya he dicho, estaré invitado y la que esperamos que sea un éxito y que la gente salga bastante contenta de algo tan importante para nosotros como esta primera actividad dentro de la línea de formación de la Concejalía de Medio Rural. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!